Eso que ves adelante, esa luz tan brillante es tu porvenir Tiene cara de juventud, se llama como tú y te está esperando Tiene el valor de mirarla, hay un espacio que tiene tu nombre No te quedes aquí, tienes que decidir Vamos a buscar la que espera por ti Disfruta del evento estudiantil más importante del año El concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Warless Panamá Caja de Ahorros 2013 Estudiantes de las nueve provincias y dos comarcas buscarán alzar la tan anhelada Copa Oratoria 2013 Este domingo 17 de noviembre en vivo a partir de las 7 de la noche Desde la Arena Roberto Durán, en una gran cadena nacional de radio, televisión e internet